Vivo pa'l amanecer Porque otro día me encontré Que no me falte si ayer Quien me hizo, quien soy y quien seré Ay, canto, canto en el nombre de todo lo que llevo adentro Canto por el amor y por todos mis sentimientos Canto por ustedes que son quienes me dan aliento Amo de mi pueblo, lo que es mío, mío es A mi patria no me la quitan Ay, lo que es mío, mío es Y lo que soy siempre seré ¡Ale, ale, ale! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Eto sí! ¡Ja, ja! Por mi tierra cantaré Oh, eh, oh Por mi patria moriré Ah, yo la representaré Oh, eh, oh En donde quiera que esté Ay, canto Canto en el nombre de todo lo que llevo adentro Canto por el amor y por todos mis sentimientos Canto por ustedes que son quienes me dan aliento Hablo de mi pueblo Hablo de mi pueblo Ay, lo que es mío, mío es Ale, 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 ale A mi patria no me la quitan Ale, ale, ale Ay, lo que es mío, mío es Ale, ale, ale Y lo que soy siempre seré Ale, ale, ale Eso Ay, lo que es mío, mío es Ale, ale, ale A mi patria no me la quitan Ale, ale, ale Ay, lo que es mío, mío es Ale, ale, ale Y lo que soy siempre seré Ale, ale, ale Ay, lo que es mío, mío es Ale, ale, ale A mi patria no me la quitan Ale, ale, ale Ay, lo que es mío, mío es Ale, ale, ale Y lo que soy siempre seré Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale, ale, ale Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Me too, another dimension I'm so excited what you have to say I'm not addicted, it's not a crime I don't get sick when I spend my life In the world I choose with the things I like Tell me why I should think about my watching time So sympathetic, damn hypnotic Can't control my body parts It's got me focused, you're so far Dependently, super smart Tick-tock, tick-tock, you have my attention Show me everything that you got today Take me to another dimension I'm so excited what you have to say Tick-tock, tick-tock Show me everything Take me to another dimension I'm so excited what you have to say I'm not addicted, it's not a crime I don't get sick when I spend my life In the world I choose with the things I like Tell me why I should think about my watching time I'm so sympathetic, damn hypnotic Can't control my body parts It's got me focused, you're so far Dependently, super smart Tick-tock, tick-tock, you have my attention Show me everything that you got today Take me to another dimension I'm so excited what you have to say 1 plus 1 equals my strange addiction I feel tricky, tell me what's your mission Love me, love me, love me, love me, love me like you do Need me, need me, need me, need me all the way through Cause I can't say no, yeah, I can't say no to you, to you Yeah, I can't say no, yeah, I can't say no to you, to you Sí, sí, sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!